Ánimo, 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 ánimo. Voy a hacer este video porque estoy dando clases para niños y la idea es dar la clase y luego dejarles oraciones para que ellos practiquen. Vamos a hablar acerca de cómo presentarse. Yo les voy a enviar el texto, pero ahorita solo vamos a hacer el video para que se practique What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is... My name... No, name. No, my name... Name is... Y ahí dicen el nombre. ¿Verdad? My name is José Salvatore Solorzano Chávez en mi caso. Entonces, What is your name? My name is... La siguiente pregunta con la respuesta sería How old are you? How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Escuchen bien. Es diferente de How are you? How are you? ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am... In my case, en mi caso, I am 52 years old. Ustedes dicen, I am el número de los años, years old. I am 11 years old. Where do you live? Where do you live? Es con esta B. Where do you live? ¿Dónde vives? I live... In Soya Pango. En mi caso. Ustedes le ponen dónde vives. Where do you live? I live in... La otra sería Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? I live with my parents. I live with my parents. Vivo con mis padres. I live with my grandparents. Vivo con mis abuelos. I live with my grandparents. I live with my mother. Vivo con mi madre o mi mamá. I live with my father. Vivo con mi papá. Vean, uno dice, I live with my daddy o dad. Que también es papá. Dad. Dad. O daddy. Pero daddy más los niños. Daddy, papito. Pero es father. Y ahí vamos a seguir con. Which sport do you... Play. Which sport do you like to play? Which sport do you like to play? ¿Qué deporte te gusta jugar? Which sport do you like to play? I like to play soccer. I like to play... Y me dicen el deporte. Soccer, basketball, volleyball. Do you like to learn another language? Do you like to learn another language? ¿Te gustaría... ¿Te gusta aprender otro idioma? Do you like to learn another language? ¿Te gusta aprender otro idioma? Yes, I like to learn English. Sí, me gusta aprender inglés. Yes, I like to learn French. Me gusta aprender francés. Yes, I like to learn Portuguese. Me gusta aprender portugués. Do you like to travel? Do you like to travel? ¿Te gusta viajar? Yes, I like to travel. Sí, me gusta viajar. Yes, I like to travel. Which country do you like? Which country do you like? ¿Qué ciudad te gustaría? Pueden decir... Which country do you like to visit? Visitar. Which country do you like to go? Ir. O which country do you like to travel? Bueno, o viajar. Y la respuesta... I like to visit Spain. I like to go Spain. I like to travel Spain. ¿Verdad? Espero les sirva. Practiquen inglés. Recuerden que el secreto es la práctica. Blessing. ¿Ok? Have a wonderful day. And don't forget to subscribe in my YouTube channel. Chambita, my friend. No se les olvide suscribirse en mi canal de YouTube. Chambita, my friend. Bye.